Tenemos un triángulo rectángulo Triángulo rectángulo Donde Un cateto Mide Una unidad Más que el otro Y su hipotenusa Vale 5 ¿Cuál es El tamaño de los catetos? Primero dibujito Tengo un triángulo rectángulo Un cateto Por ejemplo Este mide X Y el otro mide Una unidad más X más 1 Y la hipotenusa mide 5 ¿Qué sabemos de todos los triángulos rectángulos del mundo mundial? No Algo más ¿Cómo se llama ese teorema? El teorema de Pitágoras ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Entonces yo puedo escribir aquí Que un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Es igual a la hipotenusa al cuadrado ¿Cuánto es X más 1 al cuadrado? X más 1 al cuadrado Esto sería ¿Cómo? Es que el cuadrado más Es que el cuadrado más 1 más 2 Eso es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Ya lo dije Digo el que Se cree que es el cuadrado de esto Más el cuadrado de esto Es que no me escucha Eso es una pereza mental Eso es pereza mental Bueno X cuadrado más X cuadrado 2X cuadrado Más 2X Más 1 El 25 pasa Queda menos 25 igual a 0 Queda 2X cuadrado más 2X Menos 24 igual a 0 Yo lo podría hacer con estos números Pero Yo me puedo fijar en que todo esto Se puede dividir entre 2 Todo incluso el 0 Si divido todo entre 2 Me queda X cuadrado más X Menos 12 Igual a 0 partido 2 Que es 0 Aplicando la regla de que puedo hacer la misma operación en los dos miembros De aquí sale De aquí sale Menos B Más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C Cuidado con el menos Partido 2A Cuando digo cuidado con el menos Quiero decir que prestéis especial atención a hacer las operaciones Siempre prestéis atención Pero en estos casos más todavía Que lo repitáis Que lo repitáis Etcétera Me queda Menos 1 más menos Raíz de 49 Que es 7 Partido 2 Menos 1 más 7 6 entre 2 Menos 3 Y menos 1 menos 7 Menos 8 Entre 2 Menos 4 Que no tiene sentido en este universo Así que la solución es Menos 3 Digo más 3 Efectivamente Si esto mide 3 Y esto mide 4 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Es 9 más 16 Que es 25 Y 5 al cuadrado También es 25 Cumpliendo así El teorema de Pitágoras